bienvenidos al curso de alfabetización digital al finalizar esta primera unidad ustedes estarán en capacidad de identificar lo que es un computador un dispositivo móvil y un sistema operativo e identificar las funcionalidades de los sistemas operativos como un primer acercamiento para convertirse en ciudadano digital iniciemos entonces mencionando que un computador es una máquina que permite jugar redactar documentos sacar presupuestos comunicarse con otras personas y navegar por internet todo esto lo logra procesando información a partir de determinados programas es importante saber que los computadores están conformados por el hardware y el software el hardware corresponde a aquellas partes del computador que se pueden ver y tocar es decir es la parte física del computador el software por su parte es el conjunto de programas que permiten al computador realizar diferentes tareas es decir programas que hacen funcionar al computador por otro lado un dispositivo móvil es una máquina en general de tamaño pequeño que permite llevar a cabo tareas como navegar por internet jugar o redactar documentos generalmente se le fabrica con una función específica pero puede llegar a desarrollar otras adicionales por ejemplo un teléfono celular está diseñado con el propósito principal de recibir y hacer llamadas pero a través de él se pueden contestar mensajes de correo ya que pueden conectarse de manera permanente o intermitente a una red de internet finalmente el sistema operativo es el conjunto de órdenes y programas básicos que controlan en general el funcionamiento tanto de computadores como de dispositivos móviles permitiendo el trabajo de otros programas como las aplicaciones del celular ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizando los ejercicios que encuentra continuación e 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